Ahí donde está mi hermano, mi hermana, vamos a abrir nuestras Biblias, aleluya, póngase de pie para leerse la Palabra de Dios Sabe mis hermanos, tenemos que tener actitud de servicio, reverencia a Dios, aleluya, usted sabe muy bien Que cuando vamos a cantar el himno nacional nos ponemos de pie, nos ponemos aleluya, aleluya firmes, aleluya Y alabamos a Dios de una manera especial, alabamos Señor, cuanto más, perdón, cuanto más Cuando vamos a entonar una alabanza, cuando vamos a leer la Palabra, ponernos en reverencia Si Señor, entonces eso se llama actitud, actitud de servicio El salmista David, siendo un rey tan importante, aleluya, no podía quebrantar los protocolos del reino Pero a él, aleluya, no le importó esas cosas, tirando su capa de rey, comenzó a danzar delante de Dios Sabe mis hermanos, usted bien lo sabe, todas las cosas están abiertas, menos las iglesias Y esto nos da de entender que solamente, aleluya, es una oposición contra las cosas de Dios Créame mis hermanos, los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia, la iglesia de Jesucristo Debe estar de pie más que nunca, usted que está del otro lado, usted debe estar firme más que nunca Aleluya, aleluya, alabando y exaltando el nombre de Jesús Vamos a abrir nuestras Biblias Allá en Génesis capítulo 32 Oh si Señor No permitas que el desánimo No permitas que nada pueda tomar control de su vida Porque normalmente permitimos que el cansancio Que el dolor, la amargura Tome ventaja de nuestras vidas Pues créame, no No le vamos a dar ese lugar Vamos a darle el lugar necesario que Dios tome control Génesis 32 Si Señor Génesis 32 Vamos a leer del Versículo 22 en adelante Si Señor Dios tiene un propósito para nuestras vidas el día de hoy Dice así la palabra de Dios Y se levantó aquella noche Y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos Y pasó el vado de Jabón Los tomó pues E hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así quedó Jacob solo Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba Y dijo dejadme porque raya el alba Y Jacob le respondió No te dejaré si no me bendices Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Si no Israel Porque has Aleluya Has luchado con Dios Y con los hombres Y con los hombres Y has vencido Yo no sé usted Pero yo siento en el Espíritu Algo precioso Algo totalmente Aleluya Aleluya Si señor Amado Dios Soy barro nada más Delante de ti Permíteme señor Abrir mi boca Dios mío Y hablar a tu pueblo señor A este grupo señor Que está acompañándome señor Bendígalos Dios mío Con gran manera señor Pero bendiga señor Al grupo presente A las familias enteras señor Que están reunidos Alrededor de su mesa señor Aleluya Que se ha convertido En un lugar sagrado En sus hogares Dios mío Irrumpe señor Aleluya Reprendo ese espíritu frío Ese espíritu señor De cansancio Ese espíritu de desánimo Ese espíritu de pandemia señor Soy barro nada más Soy barro nada más Toma control de nuestras vidas Si señor Tome su asiento ahí donde está Gloria a Dios Bendito sea el señor Le puse como título Pasemos al otro lado Créame mis hermanos A veces nosotros Tenemos una postura De mantenernos Aleluya Estamos muchas veces Impregnados de nuestros propios De nuestras propias creencias O a veces de nuestros propios caprichos Y nos mantenemos En una postura humana Aleluya Aleluya En una postura Que nuestros padres Nos han inculcado No queremos salir de ahí Pero saben mis hermanos Aleluya Hay varios versículos Que hablan sobre este pasaje Si señor Jacob Pasó al otro lado Y pasó el vado de Jabot Dice Jabot Significa fluyendo Aleluya Dios le había prohibido A Israel Aleluya Si señor Todos podían llegar al límite Créame Todos llegaban Hasta el límite Pero nadie se había atrevido A cruzarlo Si señor Jacob en varias ocasiones Había llegado Hasta Hasta el límite Si señor Josué había llegado Aleluya Hasta el límite Si señor Hasta el límite Hasta el arroyo de Jabot Hecte llegó Hasta el Jabot Pero no se atrevieron A cruzar Pero saben mis hermanos En esta ocasión En esta ocasión Jacob Estaba perseguido Por su propio hermano Esaú Jacob se preparó De una manera Aleluya Él saliendo De donde él estaba Aleluya Dividió su campamento En dos partes A un campamento Lo dejó en una parte Aleluya Con una Con un mensaje Aleluya Aunque le dijo Si 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 Saú Atacar Este campamento Aleluya El otro campamento Tendrá tiempo Para huir Aleluya Es Jacob Envió mensajero Aleluya Hacia su hermano Y se dieron cuenta Que su hermano Venía con Cuatrocientos Hombres Y la Biblia Dice Que Jacob Tuvo Miedo Aleluya Y dice El siete Entonces Jacob Tuvo Gran miedo Gran temor Y se angustió Y distribuyó El pueblo Que tenía Consigo Y las ovejas Y las vacas Y los camellos En dos campamentos Aleluya Ahora Era la oportunidad De llegar Al límite O hacer Aleluya Como todos Lo habían hecho Llegar siempre Al límite Pero el tomó Una decisión De cruzar Al otro lado Y por eso dice Y se levantó Aquella noche Cuando nosotros Nos levantamos En la noche Es porque Algunas veces Estamos angustiados En si Se nos ha ido El sueño Por diversas razones Tal vez por temor Tal vez por miedo Y en otras ocasiones Tal vez la tristeza Tomó control De nuestras vidas Pero Jacob Se levantó Aquella noche Y dice Y tomó Sus dos mujeres Y sus dos siervas Y sus once hijos Y pasó El vado De Jabot Yo creo En su mente Dijo Todos han llegado Hasta este límite Pero este es El tiempo De poder Cruzar Al otro lado Iglesia de Jesucristo El Jabot El Jabot Estaba en medio Entre el mar De Galilea Y el mar Muerto Vamos a cruzar Al otro lado Dígale al que está Al lado Vamos a cruzar Al otro lado Había un límite Todos llegaban Hasta el Jabot Hubo un hombre Llamado Jacob Que se dijo A sí mismo Estoy cansado De llegar Siempre Hasta el borde De mi bendición De mi victoria Y del avivamiento Que Dios tiene Para mi vida Y tal vez Se refleje Nuestras vidas En esta noche Tal vez Nosotros Estamos llegando Siempre al borde De la bendición Al borde De la victoria Al borde Del avivamiento Pero nunca Lo tengo Porque tengo Miedo tal vez Pero en esta ocasión El miedo Lo impulsó Porque detrás De él Venía su hermano Esaú Con 400 hombres Dispuesto a matarlo Aunque Jacob Había preparado Aleluya Un sinnúmero De regalos Aleluya Oh sí Señor Para su hermano Tal vez ese regalo Podría apaciguar A su hermano Pero sabe que Él no se quedó Conforme Aunque él dejó Un campamento Aleluya En un lugar Y llevó El otro campamento Más allá Por si el hombre Atacara uno El otro podía escapar Pero aún así Él no se conformó Con ello Aleluya Él dijo Voy a cruzar Al otro lado Por eso dice Solamente Que hizo cruzar Sus dos mujeres Sus dos siervas Y sus once hijos Iglesia de Jesucristo Tal vez usted Me está diciendo Estoy cansado De hacerlo De llegar hasta el límite Pero por una razón U otra La pierdo siempre Es posible Mis hermanos Que Jacob Había llegado Muchas veces Hasta la orilla Pero en esta noche En esta ocasión Él se dijo A sí mismo Voy a cruzar Aleluya Al otro lado Gloria a Dios Tal vez Tal vez Tal vez Él ya se había Acomodado Y se había Acostado Aleluya Pero sabe que Mis hermanos La inquietud No le permitió Que alcanzara El sueño Créame Mis hermanos Cuando hay algo Aleluya En nuestro corazón Que Dios Nos está haciendo Sentir Aleluya Es necesario Dar el paso De fe Porque la única Manera Que nosotros Podamos lograr Es dar el paso De fe Aleluya Porque estamos Acostumbrados A hacer lo mismo Que hacemos siempre Pero es tiempo Aleluya De dar un paso De fe De caminar Un poco más allá De lo que hemos Caminado De lograr Un poco más De lo que estamos Acostumbrados A lograr Y yo presiento En esta noche Que hay algo grande Para nuestras vidas Existe una gran Diferencia Entre llegar a la orilla Y cruzar Al otro lado Esa es una Actitud De complacencia De llegar a la orilla Y nos conformamos Y ya llegué Ya lo vi Créame Mis hermanos Aleluya Usted puede tomar Una decisión En esta noche Aleluya Usted ha visto Su bendición De lejos Aleluya Pero no lo ha podido Disfrutar Aleluya Usted ha visto La victoria Con sus ojos Espirituales Pero en lo físico No lo ha podido Disfrutar Ha visto La victoria Pero no se ha llevado A cabo el botín ¿Sabe por qué? Porque no te has atrevido A cruzar Al otro lado Y esta noche Te digo En fe Cruz al otro lado Cruza el río De jabón Al otro lado Está tu bendición Si señor Siempre llegaste A la orilla De tu bendición A la orilla De tu relación Con Dios Llegaste siempre Hasta la orilla De tu sanidad Hasta tocaste Tu sanidad Pero no la obtuviste Aleluya Tocaste tu victoria Pero no Aleluya No la disfrutaste Viste tu milagro Pero no No la obtuviste Porque no te atreviste A ir más allá Debemos eliminar Esa actitud De conformismo En esta noche Es necesario De tener Un deseo intenso Aleluya La única manera De que podamos Lograr cosas grandes Aleluya Es de tomar Una decisión Aleluya Aleluya Y a veces El miedo El miedo Es necesario Aleluya Porque nos hace hacer Nos hace hacer Nos hace cometer errores Pero en ocasiones Nos hace Aleluya Cruzar el mar rojo Nos hace cruzar El jordán Nos hace cruzar El jabón Aleluya Si señor Hay un avivamiento Para nuestras vidas Hay una experiencia Que nunca Lo hemos experimentado Todavía Todos nos hemos Conformado Todos hemos Experimentado Hablar en lenguas Danzar En la presencia Cantar Alabanzas Pero yo creo Que hay algo más Todavía El ser humano Tiene la capacidad De conformarse Créame Mis hermanos Hay algo más Todavía Si señor Yo quiero Experimentar Aleluya Eso Esa 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 Presencia Gloriosa Quiero ser testigo De que mis ojos Puedan ver Milagros Sanidades Prodigios Mis ojos Señor Amado Aleluya Quiero ser testigo Ocular De que debe Levantarse Alguien De una silla De rueda Aleluya De ser testigo De que los ciegos Abran sus ojos De que el mundo Puede glorificar El nombre De Jesucristo El ciego Pueda oír Y yo esta noche Estoy decidido A cruzar Al otro lado Yo no sé usted Cuantos dicen Gloria a Dios Si señor Santo eres señor Yo creo que si Jacoso Hubiera llegado Hasta la orilla Solamente Como los demás No iba a tener Este encuentro Sobrenatural No iba a tener Su bendición Si usted lee Aleluya En toda la historia Bíblica Si señor No se ha escuchado En la Biblia Que hubo un hombre Que peleó Con los ángeles O que peleó Con Dios Por eso el ángel Le dice Has peleado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Oiga Cuando Jacó Aleluya En el versículo Primero Jacó siguió Su camino Y le salieron Al encuentro Ángeles de Dios Aleluya Jacó estaba Con miedo Jacó estaba Huyendo Pero a la vez Tenía una decisión Grande En su corazón Algo tengo Que hacer Ya no puedo Quedar en la misma Situación No puedo Quedarme Apocado No puedo Hacer lo mismo Que hice Siempre Huir Y a veces Cuando huimos No huimos A la presencia De Dios Nuestras huidas Mis hermanos Aleluya No siempre han sido A la presencia De Dios Nuestras huidas Siempre Aleluya Nos han llevado A poder Equivocarnos A cometer Errores De las cuales Hoy Todavía lo estamos Lamentando ¿Sabe por qué? Porque nos hemos Acostumbrado Nos hemos rodeado Aleluya De gente Que siempre ha llegado Al límite De su bendición Iglesia de Jesucristo Aunque usted Está en su casa En esta hora Aleluya Mirándome A través de su celular Levántese Iglesia Y dígase Así mismo Yo voy a cruzar Al otro lado Al otro lado Está mi bendición Al otro lado Está mi victoria Al otro lado Está Aleluya Lo que tanto Tiempo He esperado Si Señor Si Señor Si Jacob No iba a cruzar Al otro lado No iba a tener Este encuentro Sobrenatural A veces Aleluya De obtener La unción Aleluya De tener logros Gozo Victoria El Evangelio Es un Evangelio Que levanta Que restaura Que liberta Aleluya ¿Cuántos quieren cruzar Al otro lado En esta noche Yo quiero cruzar Al otro lado Si usted quiere cruzar Conmigo en esta noche Vas a tener que Determinarte Vas a tener que Tener un espíritu De persistencia Y resistencia Vas a tener que Tener un espíritu De disciplina De fe De valor Aleluya De actitud De decir yo Aleluya Tal vez yo no sé Cantar Tal vez yo no sé Hacer nada Pero tengo este deseo De poder Aleluya Acoplarme a la visión De mi pastor Aleluya Tal vez yo no pueda No voy a predicar nunca Pero voy a acoplarme Voy a ser partícipe Voy a colaborar Con el granito de arena Y voy a llevar Aleluya Este Evangelio Al otro lado A donde al otro lado Habrá bendiciones Sobrenaturales Si el hombre O la mujer Nunca ha logrado Nada Es porque siempre Ha hecho Aleluya Las cosas posibles Y nunca ha intentado Las cosas imposibles Pues créame Mis hermanos Un verdadero Hijo de Dios Hace Aleluya Se desafía A sí mismo Oh si Señor Amado Los once discípulos Estaban sobre la barca Atenorizados Aleluya Aleluya Mirando hacia Al otro lado Que aparece Aparecía Un fantasma Todos decían Un fantasma Un fantasma Pero créame Mis hermanos Jesús le habló De lejos Y cuando Aleluya Pedro Escuchó Su voz No dudó De bajarse Así somos Nosotros Estando En el barco En el barco Estamos seguros Nos acomodamos Muchas veces En un cargo Nos acomodamos Muchas veces Aleluya En nuestro En nuestro liderazgo En nuestra capacidad En nuestra experiencia Y eso a veces Hecho de todo Y adentro Están los peces Más grandes Más grandes Las bendiciones Más grandes A la orilla Solamente Vas a obtener Bendiciones Pequeñas Solamente Mojarritas Vas a poder Obtener Pero es tiempo De alcanzar Nuestras bendiciones Sobrenaturales Créame Mis hermanos Créame Aleluya Tal vez Usted No está diciendo Así soy yo Nadie Me va a cambiar Es verdad Ni Dios Te puede cambiar Si usted no quiere Pero si Tú te dispones En esta noche A cruzar Al otro lado Dios te va a preguntar ¿Cuál es tu nombre? Y tú le vas a contestar Como Jacó Le contestó ¿Cuál es tu nombre? Él le contestó Engañador Es mi nombre Suplantador Es mi nombre Tal vez No sé Qué significa Tu nombre Y tal vez Esta noche Aleluya Dios te va a decir Ya no te vas a llamar Esto Aleluya Ya nadie te va a llamar Mentiroso Ya nadie te va a llamar Encallador Y a nadie te va Te va a llamar Aleluya De esta manera Ahora eres un hijo De Dios Has peleado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Tu nombre será Israel Si Señor Cruza al otro lado Pero cruzar Al otro lado Requiere de cambios De morir A los deseos De la carne O costumbres O costumbres Pecaminosas Hay veces Que requiere Desconectarse De personas Aleluya Que succionan Nuestras visiones Nuestros proyectos A veces Yo mismo Me ahorro Mis propias Palabras De contarle Mis visiones A ciertas personas Porque sé Que cuando yo Cuento mis cosas Aleluya Otro lo hace Primero Créame Mis hermanos Es tiempo De conectarse Con gente De visión Con gente Íntegra Con gente De carácter Con gente Que te empuje Aleluya Hacia el milagro A cruzar Al otro lado Vamos a cruzar Al otro lado Dígale Al que está al lado Vamos a pasar Al otro lado Tal vez El que esté al lado Te va a decir Pastor Aleluya Hermano Yo no sé nadar Dígale No importa No importa Al otro lado Está la bendición Si señor Esta semana Escuché un mensaje Que impactó mi vida Que todos están Atemorizados Por el COVID Aleluya Y créame Mis hermanos Este El año Dos mil Veinte Más pastores Aleluya Han fallecido Con esta enfermedad Que con otras Enfermedades Pero créame Mis hermanos Esta predicación Cambió mi perspectiva Mi pensamiento La palabra Aleluya De este pastor Termina diciendo Dios está viniendo A buscar a sus hijos Uno por uno Uno por uno Entonces eso me dio Aleluya Algo que impactó Mi vida Dije Señor Entonces tú Estás atento Aleluya Oh aquellos pastores Que ya partieron Con el Señor Aunque hayan partido Con este Con este virus Créame Mis hermanos Aleluya Para nosotros Morir es ganancia Ellos ya pasaron Al otro lado Llegaron Alcanzaron El premio máximo En los tiempos Bíblicos Muchos no se atrevieron A cruzar Este arroyo De jabón Nadie se atrevió A cruzarlo Como muchos Hoy en día No se atreven A cruzar Sus límites Los límites Te tienen Aleluya Tan limitados Límites personales Límites Aleluya Emocionales Límites sentimentales Te tienen Atrapado En el mismo Lugar De siempre Y estamos Aleluya Mi papá Fue así Yo no puedo Avanzar Más allá Créame Mis hermanos Aleluya Dios Te ha hecho Libre Aleluya De ciertas Cosas Y usted Tiene la capacidad Aleluya De poder ir Más allá De lo que Tus propios Ojos Puedan ver Oh santo Eres Señor Dele un aplauso Fuerte Al Dios Todo Si Señor Aleluya Como les había dicho En los tiempos De Jesús Solamente Pedro Se atrevió A salir Solamente Hay un hombre Que toma Una actitud Tal vez De esa ocasión Seguramente Más de uno Lo habrá intentado Tal vez Después de que Jacob cruzó El arroyo De Jabot Seguramente Muchos otros Los cruzaron También Porque alguien Tiene que abrir El camino Y en este tiempo Es tiempo De abrir camino A las bendiciones Aleluya Y tal vez Dios te está diciendo Tú tienes que hacerlo Tú tienes que cruzarlo Tú te tienes que atrever Aleluya Yo he escuchado Decir Yo soy atrevido Aleluya Yo no sé Para qué Pero si hay algo Que debo ser atrevido Aleluya Es atreverme Alcanzar Las cosas Que Dios Tiene para mí Yo quiero ver Ancianos Cruzar Al otro lado Yo quiero ver Jóvenes Cruzar Al otro lado Yo quiero ver Una generación Poderosa Yo quiero ver Un grupo De hombres Y mujeres Oh si señor Aleluya Recién hablaba Con un pastor Que está Que está con el virus Aleluya Y yo le dije Si él estaba preparado Para partir No supo No supo que contestarme Al principio Pero después De que le dije Que Dios Viene a buscar Uno por uno Nosotros estamos Aleluya Esperanzados En el gran Arrebatamiento Pero Dios Está viniendo A buscar a sus hijos Uno a la vez Uno a la vez Oh si señor La semana pasada Leía Alguien que comentó Aleluya En España Un pintor Está pintando Una pintura Aleluya A donde A donde están pintando Aleluya A los ancianos Y detrás de ellos Hay unos jóvenes Parados ahí Aleluya Cuya letra dice Aleluya El COVID Se llevó Aleluya A estos hombres De hierro Para dar paso A una generación De cristal Créame Mis hermanos Los pastores Antiguos No les temblaba No les temblaba El pulso Para decir Lo que tenían Que decir Tenían valor Tenían coraje Pero también Tenían convicción Y en estos tiempos Mis hermanos Aleluya Yo creo decirlo De la misma manera En esta noche Y no lo hacemos Aleluya Con el objetivo De dañar a alguien No señor Aleluya Las cosas Se deben decir Como deben decirse Iglesia Si usted quiere Salvarse Vas a tener Que cruzar Al otro lado Vas a tener Que tomar Decisiones Vas a tener Que cambiar Yo no quiero Conformarme A veces Cuando No me gusta Transmitir Porque No veo No veo Mis hermanos No veo Los miembros Acá en la iglesia Predicarle A una iglesia Vacía Me hace sentir Aleluya Totalmente Aleluya A veces En la semana A veces Me doy una escapada Para tratar De acostumbrarme De mirar A una cámara Solamente Sin ver Un público Para mi No es fácil Predicar A un Aleluya Sin público Yo doy Gracias A Dios Que del otro Lado Hay un lindo Grupito Diciendo Pastor Acá estamos Acá estamos Escuchando El mensaje Aleluya Es tiempo De cruzar Al otro lado Es tiempo De llenarnos Con el Espíritu Santo Es tiempo De obtener Cambios En nuestras vidas Aleluya Tal vez En esta noche Usted está cansado De estar En el mismo Lugar De siempre Pero yo quiero Que se levante Yo quiero Que alguien Se levante Aleluya Con un espíritu Eufórico Y diga Yo quiero Un cambio Y yo como Pastor Te quiero decir Ey Hay un cambio Pero tú No lo has Aceptado aún Hay un río Que cruzar Pero vas a tener Que lanzarte Al río Aleluya Sabiendo Que no estás Solo Que Dios Está contigo Aleluya Que nada Ni nada Te va a acontecer Hay un pasaje Que dice Aunque pases Por el fuego No te quemarás Aunque pases Por el río No te ahogarás Iglesia de Jesucristo Estamos en tiempo Aleluya De pandemia A donde El temor Aleluya Oh Ha impactado En la humanidad Entera El pueblo De Dios Se tiene Que levantar Y tiene Que cruzar Al otro lado Hay bendiciones Sobrenaturales Dígase a sí mismo Quiero salir De este lugar Que me succiona Que me limita Que me estanca Aleluya Aleluya Que me compleja Que me satura Aleluya Y dígase a sí mismo Voy a cruzar Al otro lado Dígalo Voy a cruzar Al otro lado Los que te van A escuchar Te van a decir No te vas a ahogar Los que te van A escuchar Decir Hey tu negocio No va a funcionar Usted dígale Aleluya En el nombre De Jesucristo Va a funcionar Algunos Te deben estar diciendo Aleluya Este virus Te va a matar Aleluya Y si alguien Te dice eso Pues si me mata Me voy con Dios Aleluya Para un hijo de Dios No es pérdida Es ganancia Siéntalo Como que Dios Está llevando A sus hijos Yo lo sentí así Y eso me dio Cierta complacencia En mi corazón Aleluya Si Señor Aleluya Yo no sé usted Pero yo quiero Un avivamiento De tal manera Que mis ojos Puedan ser testigos Puedan ser testigos Y Dios A veces Aleluya Me hago esta película De mirar Aleluya Que cuando Gente venga Aleluya Con ciertos problemas Aleluya Motrices Aleluya Y acá Dios los pueda levantar Si Señor Servimos al mismo Dios de Abraham Al mismo Dios De Jacob Al mismo Dios De Isa Al mismo Dios De Elías Oh iglesia Oh iglesia Crucemos al otro lado Pero para cruzar al otro lado Se requiere valor Se requiere fe Se requiere lucha Algunas veces Se requiere desvelos Levantarte de madrugada Y levantar tu familia Y decirle Vamos a cruzar al otro lado Pase lo que pase Yo voy a cruzar esta noche Yo no se usted Yo voy a cruzar esta noche Yo ya tomé mi decisión Voy a cruzar al otro lado ¿Requiere ese cambio? Si Tengo miedo Pastor Pues no lo tenga más ¿Por qué? El perfecto amor Echa fuera todo temor Aleluya Requiere lucha para Aleluya Sin sacrificio No hay victoria Si Señor Tiene que hacerse Una fotografía En esta noche ¿Cómo se ve en el futuro? ¿Cómo se ve? Me levanté un poco Parapléjico esta semana Y le escribí a cada uno De mis hijos Cuando Dios me mostró Aquella visión Estaba un poco confundido Por ciertas cosas Pero mientras estaba orando Dios me pasó Una inmensa fotografía De lo que iban a hacer Mis hijos El día de mañana Y realmente Sabe que hice Después de ver Esa visión De lo que Dios Iba a hacer Con mis hijos Me acucurruqué Estaba orando Y me acucurruqué Hacia la pared Como un niño Se apega a su madre Aleluya Me sentí así Y ni bien Terminé De terminar De orarle Describí a mis hijos La visión Que Dios me mostró La visión divina Aleluya Esta visión Me hizo apegarme Más a Dios Apegarme más A la visión Pues créame Mis hermanos Aleluya Si usted no tiene Noción de lo que usted Aleluya Tiene a su lado Oh Usted está perdiendo El tiempo Entonces en esta noche Yo creo Y yo quiero Que tú tomes Una decisión Te levante Acó dice Aleluya Y se levantó Aquella noche Aquella noche Se levantó Y se levantó Para siempre Su historia Cambió Miles y miles De años Atrás Todavía sigue Escrito Y se levantó Aquella noche Y tomó Sus dos mujeres Y sus dos Siervas Y sus once Hijo Y pasó Al otro lado Esta noche Simbólicamente Tome su familia Donde su familia Si usted Si usted Quiere cruzar Quiere cruzar Al otro lado Vas a tener Que dejar De quejarte Vas a tener Que reprender Ese espíritu De amargura Ese espíritu De aleluya Vas a tener Vas a tener Los años Los años Esta noche Te toca cruzar Tu jabón Esta noche Te toca cruzar Aleluya El arroyo Que te tiene Limitado Cuando obedecemos A Dios Dios nos manda A cruzar El mar En seco A sacar Agua De una roca De este lado Jacob Era engañador Al otro lado Dios le cambió Su nombre Cuando Jacob Cruzó Comenzó Una lucha Espiritual Y física Con Dios Hasta descubrir Su bendición Hay una generación Que no puede Dejar De pecar De fornicar De adulterar De mentir De engañar Pero debes De cruzar Al otro lado Jacob Luchó Con el ángel Y le dijo No te soltaré Hasta que me bendigas Si señor El ángel Se dio cuenta Que Jacob Estaba decidido A un cambio El ángel Se dio cuenta Que estaba decidido A un cambio Aleluya Si señor El ángel Le tocó El muslo Que es el hueso Más grande Quedó cojeando Aleluya Y aún así Él No lo soltó Hay cosas Que Dios Quiere tocar En esta noche Dios quiere tocarte En esta noche Sabes que mis hermanos Dios quiere tocarte En esta noche Y es necesario Y es necesario Que tú Le permitas Que Dios Te toque Aunque Después de este toque Nunca más Serás igual Jacob Nunca más Fue igual Él quedó cojeando Por el resto De su vida Tal vez Como una evidencia Que tuvo Aleluya Una experiencia Sobrenatural Con el todopoderoso Si señor Si señor Ahora Jacob quedó cojo Caminaba tal vez Arrastrando la pierna Pero cada vez Que la gente Veía esa huella Aleluya Todos decían Por acá pasó Jacob Aleluya Y cada vez Que vayas A algún lugar Aleluya Tus palabras Tus testimonios Aleluya Van a quedar grabado En la mente De los demás Y cuando alguien Vea Y va a decir Seguro que pasó Por acá Julano de tal Se siente una brisa Se siente un aroma Esta noche Tú puedes cambiar Tu destino Para siempre ¿Qué marca Estás dejando Tu familia ¿Qué tipo De huellas Estás dejando Madres Padres ¿Qué tipo De huellas Están dejando Oh si señor Oh si señor Yo quiero Que el día De mañana Se oiga Aleluya Se oiga Y se diga A sí mismo Por acá Pasó Pastor Tardío Y créame Mis hermanos Que donde voy Trato de dar Lo que Dios Vamos a proponernos A vencer Todas esas cosas Vamos a cruzar Al otro lado Yo quiero Que nos pongamos De pie Iglesia Usted que está Del otro lado Vamos a cruzar Al otro lado Escúcheme bien Hermanos Hermanas Varones Vamos a cruzar Al otro lado Damas Vamos a cruzar Al otro lado Jóvenes Jóvenes Vamos a cruzar Al otro lado Señoritas Vamos a cruzar Al otro lado Es tiempo De cruzar Al otro lado Es tiempo De cruzar Nuestros miedos Es tiempo De cruzar Nuestros límites Es tiempo De que me dejen De tildar De engañador De mentiroso Aleluya Es tiempo Aleluya De obtener Mi bendición Absoluta Es tiempo De obtener Mi restauración Es tiempo De alcanzar El perdón De Dios Yo no sé usted Pero yo siento En el espíritu Mi sueño Sigue siendo El mismo Aleluya Alguien me preguntó Pastor Esta pandemia Hasta cuando Va a durar No lo sé Pero una cosa Si hago Mis hermanos A pegarme A la visión Que Dios Me ha dado A pegarme Cada día A los sueños Que Dios Ha puesto En mi mente No voy A gastar Mi tiempo Quedándome De este lado Mirando Mirando Como todos Los demás Mirando Y diciendo Esta pandemia Oh Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a acercarme A la presencia De Dios Voy a aclamar Al Dios De las estrategias Y decirle Señor Dame Señor Un espíritu De estrategia Dios mío Para poder Llegar Aquellos Que tienen Hambre Ojalá Hay un grupo Allá En sus casas En esta hora Ojalá Estén los papás Ahí Diciéndole A sus hijos Escuchen Palabra de Dios Ojalá Le estén Diciendo Aleluya No corras No comas Estamos En culto Yo quiero Que ustedes Estén Ahí En sus Casas No poniendo Una galleta O mate Ahí Escuchen Palabra De Dios A veces Estamos Cayendo Aleluya En esta Comodidad Sabe Que mis hermanos Aleluya Eso es lo que El diablo Quiere Que nosotros Le perdamos El respeto Aleluya Las cosas Sagradas Eso es lo que El enemigo De nuestras Almas Quiere Pues déjeme Decirle Es tiempo De cruzar Al otro Lado Aunque me Cueste La vida Voy a cruzar Al otro Lado Al otro Lado Está mi Bendición Al otro Lado Está mi Victoria Al otro Lado Aleluya Hay algo Sobrenatural Para nosotros De los que Estamos acá Es un privilegio Estar en este Lado De verdad Hay algo Hermoso Yo quiero Hacer una oración En esta noche Por cada uno De ustedes Que están Del otro Lado Yo no sé Yo felicito A los hermanos Que el día De ayer Algunos Agarraron Sus guitarras Algunos Aleluya Sencillamente Se pusieron De pie Y comenzaron A cantar Hicieron Sus cultos Sus Devocionales Otros Tal vez Se acostaron En sus camas Prendieron Su televisor Señor Vieron Vieron Películas Aleluya Pero Pero ¿Saben Que Mis hermanos Yo quiero Romper Ese paradigma No quiero Que caigamos Aleluya Como el resto De los demás Que esta pandemia No haga No haga El mismo hueco Que hizo El año pasado Que arranquen Aleluya A nuestros hermanos Aleluya Que todavía No estaban Maduros Vamos a ponernos Aquí Vamos a orar Levante Sus manos Ahí donde Está Yo siento En el Espíritu Aleluya Y mientras Estamos ahí Vamos a hacer Una oración Amado Dios Haga esta oración Conmigo Iglesia Tal vez No está Sentado En una banca Pero yo Voy a abrir El altar Voy a abrir El altar Simbólicamente Usted allá Abre el altar Salga del lugar De donde está Cierra sus ojos Y abre El altar En su casa Y comience A hablar Con Dios Dígale Señor Estoy Cansado De mirar Mis bendiciones De lejos Estoy Cansado De ver Aleluya De huir Siempre Pero esta noche Tomo mi decisión Esta noche Tomo mi decisión En la semana Una hermana Compartió Todas las Prédicas Del año Pasado Y escuché Varias De ellas Y uno De los Mensajes Que Impactó Mi vida Aleluya Uno Uno de los Mensajes Decía Aleluya Forzamos El mal O forzamos El bien Cuántas veces Hemos forzado El mal Ey Y no nos Percatamos De que Hemos forzado El mal Hemos forzado Desgracia Para nuestras Vidas Ahora No me voy A atrever A forzar El bien No me voy A atrever A cruzar El río No me voy A atrever A cruzar Al otro lado Crucemos En esta noche Amado Dios Todos los que Están presentes Hagan una oración Conmigo Señor Jesús Descienda Poder De lo alto Señor A mis hermanos Que están En el altar Que están Postrados Señor Descienda Poder De lo alto Señor Jesús Visítalo Señor Permíteme cruzar Al otro lado Señor Al otro lado Está la bendición Cruce mi hermano Cruce Cruce De conformismo En el nombre De Jesús Vamos a cantar La paz Aunque la lluvia No florezca Aunque el sol No amanezca Aunque el color Si señor Si señor A todos Están Que están ahí Sea gris Cruce Al otro lado Agarra 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 a su esposa A sus hijos Cruce al otro lado Descansaré En tu presencia Cruce mi hermano Cruce Cruce ese temor Cruce ese miedo Cruce esa crisis Aleluya Aleluya Serás mi luz Mi fortaleza Mi corazón No temerá Si así es Porque bueno Tu corazón No debe temerle Si esta noche Deja de palpitar Es porque habrás Pasado A una vida Mejor Fiel es Nuestro Rey Poderoso Es Él Poderoso Es Sí señor Porque bueno Es El señor Conmigo Va Conmigo Va Gran Fidelidad Si él lo prometió Él lo cumplirá Y en el hueco de su mano Habitaré Nadie es como Él Nadie es como Él Y en el hueco de su mano Habitaré Nadie es como Él Nadie es como Nadie es como Nadie es como Y en el hueco de su mano Habitaré Nadie es como Él Nadie es como Él Y en el hueco de su mano Habitaré Nadie es como Él Nadie es como Él Aleluya Porque bueno es El señor Conmigo Va Conmigo Va Sí señor Si él lo prometió Él lo cumplirá Gracias señor Bendito Dios de los cielos Te damos gracias padre amado Padre santo Por permitirnos entregar tu palabra Señor A los que están aquí presentes Y a los que están en sus casas Dios mío Derrama de tu gracia De tu amor Y de tu espíritu Bendígalos señor Restauralos señor Fortalecelos señor Permítelos Mantenerse Señor amado Fiel señor A tu palabra Sobre todas las cosas Señor En el nombre de Jesús Guárdalos de todas De chanza diapólica Señor Guárdalos señor De este virus Dios mío Aleluya En el nombre de Jesús Gracias Gracias Dios los bendiga